A disfrutar del concierto de Julio Sí, claro ¿Eres seguidor de Julio? Uy, de hace muchos años Siempre has sido seguidor, te gusta su música, ¿verdad? Sí, hombre, es un grande, claramente Gracias Muchas gracias, buenas noches ¿Has disfrutado del concierto de Julio Iglesias, no? Sí ¿Os gusta desde siempre, Julio? Pues sí ¿Háis unido aquí con Beatriz, las tres, no? ¿Has disfrutado del concierto? Con los amigos Con los amigos también ¿Y cómo está todo? A ver, ¿cuándo empieza? A ver cuándo empieza Y a disfrutar del concierto ¿Estáis ansiosos porque empieza el concierto, no? ¿Perdona? ¿Estáis ansiosos porque empieza el concierto? Pues sí, tenemos ganas ya de ver a Julio ¿Has visto unas imágenes en que Jesús y Campanario están ideales, felices? ¿Cómo los veis? Todo fenomenal Estamos aquí de concierto, gracias Muchas gracias, muy amables